bienvenidos a famous close up y es que te cuento en esta oportunidad que lupillo ribera y mayeli se divorciaron en el año 2019 y justamente para esa época cada uno se encargó de exponer de alguna forma los detalles de por qué habían terminado este matrimonio porque se había dado su separación sin embargo nadie conocía hasta ahora esta reciente revelación que hizo la ex del toro del corrido y es que precisamente mayeli alonso estuvo confesando que hace varios años atrás ella se encontraba embarazada de un hijo de lupillo ribera cuando perdió a ese bebé luego de que justamente pues se generará una disputa con una persona que era cercana a la familia del cantante tuve un enfocamiento con una persona cercana a él si perdí mi bebé aunque ella no quiso dar detalles y prefirió incluso no exponer el nombre de esta persona mayeli si estuvo destacando que se trataría de una mujer que tiene que ver incluso con la familia ribera que es muy cercana a la familia ribera no quiero decir el nombre fue alguien que tiene que ver con su familia además también comentó que esta pérdida del que podía haber sido su segundo hijo fue algo muy fuerte para ella por lo que solamente sus seres queridos estaban enterados de esta información fue algo muy muy fuerte de hecho yo nunca había hablado así solamente la gente cercana recientemente alonso había sido pues también tendencia a través de las redes sociales luego de que ella hiciera una transmisión en vivo a través de su cuenta de instagram donde el fin de semana pues ella decidió entonces entre lágrimas contar esta historia de la pérdida de la vida de su bebé cuando ella tan sólo tenía ocho semanas de embarazo y de hecho pues todos sus fanáticos comenzaron de alguna forma a especular al respecto hubiese sido mi segundo hijo es ahora entonces cuando a través de esta nueva entrevista esta empresaria quiso de alguna forma dar a conocer esta información luego incluso de más de 10 años desde que eso sucedió porque justamente ella antes de alguna forma no sentía que podía hablar lo que ella sentía que no lo lograba procesar por completo y no había logrado comprender esta pérdida por esa razón se había quedado callada así que bueno ahora decidió contarlo todo y quiero saber qué opinan ustedes al respecto vayan dejando sus comentarios y recuerden también suscribirse a nuestro canal y buscar nuestro fanpage de facebook como famous close up